Preste atención a las siguientes imágenes. Un grupo de siete delincuentes ingresan a una parcela particular. Van armados. Mientras, la dueña de casa sale a ver a sus nietas, dos niñas que juegan en el patio sin saber que están en serio peligro. De pronto, advierten el riesgo y todo se saldrá de control. Habrá disparos de uno y otro lado. Las armas de fuego están en el centro del debate. Por un lado, está una intención de gobierno. Avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas. Por otro, el derecho a la legítima defensa. Porque la gente honesta tiene derecho a defenderse. Los únicos que portan armas en Chile son las fuerzas armadas, las policías y los delincuentes. Al medio del debate, los fríos números, que dan cuenta de un aumento ilegal de tenencia de armas y también de homicidios en Chile. Hoy día, cerca del 60% de los homicidios que se cometen en Chile se cometen con armas de fuego. Volvamos a la parcela en la región de Valparaíso. Los delincuentes ya están en la propiedad privada y se disponen a atacar. La dueña de casa, mayor de 70 años, saca su pistola y los enfrenta. Ella reaccionó disparando un tiro al aire y después tratando de apuntar para defender a las niñas. Una de las niñas alcanzó a llamar a su papá, que a esa hora estaba en su trabajo. Me dice, papá, nos están robando, están disparando aquí en la casa, vente por favor. Yo en ese minuto quedé inmediatamente choqueado. Todo ocurre en dos o tres minutos con disparos en distintos frentes. Mientras ella se enfrentaba por el lado oponiente a tres de los delincuentes, yo me estaba enfrentando por el lado oriente con cuatro de ellas. Las inscripciones de armas de fuego aumentan cada año en nuestro país. Si en 2017 se inscribieron 6.644, en 2021 las inscripciones llegaron a 8.173. Y solo hasta mayo de este año ya se habían inscrito 3.371 armas de fuego. No es lo único que va en aumento. Los robos con violencia han aumentado y que los homicidios han aumentado. Y por eso es tan importante lo que estamos haciendo el día de hoy. Porque los robos con violencia se usan armas de fuego. Y lamentablemente hoy día cerca del 60% de los homicidios que se cometen en Chile se cometen con armas de fuego. Se calcula que el delito de los homicidios ha aumentado cerca del 40% en los últimos años. Y muchos de ellos además son hoy día con autor desconocido. Es decir, mucho más parecido al ajuste de cuentas o al crimen planificado que a una riña o a un evento particular. Hola, hola, buenos días. Soy taxista de la casa de Santiago. Cuéntenos, Manuel, ¿qué ocurre? Oiga, hay un caballero que se está desangrando. Luis Riquelme Améstica fue asaltado en la Alameda a metros de su casa. Lo atacaron con una puñalada mortal. Volví a aquel lado de él a tratar de estar de lluvia, pero no va a estar respirando. Perfecto, afortunadamente. No, no, dejó de respirar. Dejó de respirar la persona. Sí. Dos carabineros fueron dados de baja por no auxiliarlo. Su familia pedía que el caso no quedara en el olvido. Y ojalá no se olvide y no se quede en una carpeta archivado ahí olvidándose. Yo solo pido justicia para mi hermano que no se olvide. Que no se olvide este caso. Este fin de semana se detuvo a los dos sospechosos del crimen, pero el llamado de la familia no era antojadizo. En Chile, hasta hace solo unos años, el 70% de los homicidios tenía imputado conocido. Hoy la cifra se revirtió de forma dramática y la mayoría de los homicidios se cometen en impunidad. Alrededor del 60% de los homicidios que ocurren en Chile hoy día no tiene un imputado conocido. Y por lo tanto son delitos que fueron planificados. Y por eso es que la relación que hacemos es que esos delitos tienen que ver con crimen organizado, con bandas delictuales que están operando, con un delito que es premeditado. Por lo tanto no es el fin del homicidio en sí mismo, sino que es un medio para establecer soberanía sobre un territorio, para hacer un ajuste de cuentas, etc. Solo hasta junio de este año se contabilizaban 413 víctimas de homicidios en Chile, un 29% más que en la misma fecha del 2021. Y hay sectores donde el problema es severo, como en la zona sur de Santiago, 12 comunas en particular. El 60% de los homicidios con armas de fuego de Chile se concentran en estas 12 comunas. Por eso se implementarán programas de observatorios de seguridad ciudadana en estas 12 comunas, con una inversión de 1.100 millones de pesos y trabajo coordinado para mejorar la prevención del delito. Lo que pretende es no reemplazar el trabajo de las policías, que eso es súper importante en la calle, pero aportarle inteligencia al trabajo de las policías y también de los fiscales, porque de lo contrario vamos a seguir dando palos de ciego. Anticipar, por ejemplo, evitar que las armas lleguen a las manos equivocadas. Oye, tengo un amigo peruanito, que era una mini-Usi, que era dos mini-Usi. ¿De cuál te vi, de la extensión Puro Fierro o de las más nuevas? Porque yo soy modelo... No, 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 la nueva, la nueva. La conversación es entre Mauricio Pavés Becerra, líder de Los Pachuco, con uno de los integrantes de la agrupación. Becerra fue condenado a más de 23 años de prisión por tráfico de armas. Las traía desde Estados Unidos e ingresaba escondidas en artículos eléctricos o automóviles. Sus clientes, organizaciones delictuales. Por eso, instituciones del Estado firmaron una colaboración para mejorar los procesos de fiscalización de armas y municiones a fin de detectar los ingresos a tiempo. Generar una operación que nos permita en forma conjunta reconocer partes y piezas de armamento que podrían estar entrando a Chile en forma de contrabando. Nosotros vamos a colocar armeros que van a capacitar al personal de aduanas para poder identificar partes y piezas de elementos que son controlados por la ley 17.198 y que puedan, en forma ilegal, ingresar al país. Hay que luchar, como estamos haciendo aquí, contra el tráfico ilegal de armas. De eso no cabe duda. Pero también, desde el punto de vista de las armas que están inscritas legalmente, hay que fiscalizarlas. Y eso es lo que estamos haciendo. En esta parcela de la región de Valparaíso, un matrimonio de adultos mayores hizo uso de sus armas debidamente inscritas. Y así, evitaron una desgracia familiar. El primero que venía, que lo vi mejor, venía con una pistola en su mano derecha y como que la tiró a levantar hacia mí. Yo disparé pegándole en la mano de la pistola y esa misma bala le pasó hacia la pierna y quedó inmovilizado. Hasta que, bueno, los otros tres que venían con él arrancaron, pero a perderse. ¿Cuánto eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Con la del vehículo. Por teléfono. Ella reaccionó disparando un tiro al aire y después tratando de apuntar para defender a las niñas. A ella le llegó un balazo a 10 centímetros de su cabeza en la pared de un dormitorio que entró la bala por el dormitorio y pegó, terminó pegando en el clóset. Era una bala de 9 milímetros. Así que no andaban haciendo cosas buenas los nenes. Si mi mamá no hubiera sacado su arma en ese momento y hubiera repelido, en este minuto mis padres estarían asesinados, robados, violados, asaltados y mis hijas corriendo la misma suerte. En este caso, el uso de armas debidamente inscritas salvó a una familia víctima de la delincuencia. Pero hay armas que, teniendo esa finalidad, terminaron en manos equivocadas. Cuando incauta armas en la comisión de un delito, el 30% de esas armas vienen de armas que estaban inscritas legalmente. O sea que alguien las había comprado, las había inscritas y estaba todo legal, pero finalmente terminó en las manos de alguien que cometió un delito. Actualmente hay 765.817 armas debidamente inscritas en Chile. Solo están autorizados coleccionistas, cazadores, deportistas y personas que cumplan con los requisitos establecidos. Esta familia está en ese grupo y hoy lo agradece. Eran 7 individuos, todos jóvenes, todos ágiles. No sé, no estaríamos contando este cuento. El desarmar a la población, como se está proponiendo hoy en día, es dejarnos con las manos atadas o como unos corderitos esperando que lleguen directamente a saltar. O sea, sin ningún tipo de defensa, nos quieren dejar completamente desvalidos ante estos antidociales. Date cuenta que hoy día los que van a entregar las armas son la gente honesta, la gente responsable, la gente sin antecedentes, no los delincuentes. Ellos no van a entregar ninguna arma. El debate será largo y se repite en distintos países del mundo. Pero avanzar en el desarme es un ideal que suele chocar contra la necesidad de legítima defensa ante el aumento de crímenes y armas en manos de delincuentes. Está claro, las armas de fuego son protagonistas en más homicidios, pero en algunos casos, contradictoriamente, pueden ayudar a salvar vidas inocentes. El debate está abierto.